loki filtración capítulo 5 spot tv de loki en un canal 2 de los estados unidos cenas inéditas nos muestra tres fotografías del próximo capítulo del miércoles estas imágenes está recorriendo las redes sociales que de acuerdo a los usuarios según dicen esto fue mostradas en un anuncio de ispen en estados unidos en el cual las imágenes aquí vemos a los tres lagis en las imágenes los tres denotan estará algo desconsolados viendo hacia algún punto que es una especie de montaña que tiene una concentración de energía si vemos la otra imagen a un lado de ellos vemos un poste de electricidad caído de medio lado y lo que se puede ver es que los tres están viendo una concentración de energía algo pasó que no sabemos que pudo haber sido pero vemos al que el blog que sostiene algo en las manos el cual es difícil saber qué es pero parece parece ser un mecanismo de un control de bomba porque tiene una pequeña antena si es así eso explicaría la concentración de energía que se ve pero para que la estarían utilizando es interesante luego en otras imágenes vemos a varios personajes donde están parece ser luchando entre sí podría ser la escena donde aparece el look y presidente que aparece con un traje y corbata se puede ver en las paredes que está rodeada por una especie de caramelos gigantes la escena es extraña y bueno no hay mucho más de lo que estamos viendo amigos es solo un spot publicitario rápido tendremos que esperar hasta el miércoles para saber qué significa estas imágenes y a a a a a a a a Gracias por ver el video.